Me tengo que interesar que me tenga que quedar un día sin usted Pero si usted te entra yo quisiera que jamás pero que usted no es Pero si usted te entra yo le quiero verte y saltar bailar Y soñar mentir volar y yo le frena Esto que te llega el día me imagino de que día y le amo cada vez Aprovecho este impugnazo por la fiesta unida no tengamos ni a querer Pero que necesidad para que esta tu problema No hay común la libertad de usted estar de ir y amar De usted de hablar y hablar sin pena Pero que necesidad para que esta tu problema Yo le quiero verte y saltar bailar y soñar sentir volar y yo le frena Me amore que su papá a su papá le pedirá que le tiene de querer Muchas noches estarán día a día le dirán que lo que hace no está bien o no Pero que necesidad para que esta tu problema No hay común la libertad de usted estar de ir y amar De usted de hablar y hablar sin pena Pero que necesidad para que esta tu problema ¿Qué tal yo le quiero verte y saltar bailar y soñar sentir volar y yo le frena ¡Hueba, hueba, hueba! ¡Hueba, hueba, hueba! ¡Hueba, hueba, hueba! Me voy a que te querrán que te vienes para allá La fiesta de una vez Ya no lo haré agua verde más que amarle con venarle Más que el año le cumplí Pero que necesidad para que esta tu problema No hay común la libertad de usted estar de ir y amar De usted de hablar y hablar sin pena Pero que necesidad para que esta tu problema Mientras yo le quiero verte y saltar bailar y soñar sentir volar y yo le frena Y es... ¡Grande, grande! ¡Otra vez! ¡Grande! ¡Los explosivos! ¡Uh! ¡Hueba, hueba, hueba! T Playstation 5 Más que el año... Música Ok, gracias